memoria, ahí está grabando, pero vamos a empezar con la tarjeta, o sea, lo que vimos ayer, lo que estamos platicando, ahorita, pues, fue lo que vimos ayer, nada más lo recordamos, así que, sí, quédentelo aquí, y vamos a grabar, oye, bueno, vamos a iniciar con la tarjeta de almacén, me agarró la risa, creo que ustedes también pueden poner a grabar la, 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 la clase, no sé, no, no, no les permite. Sí, profe, ¿cómo se grabó esta? Es al lado, aquí al lado derecho, donde están tres puntitos, ahí dice grabar, ahorita, pues, dice, no me la detengan la grabación, pero ahí cuando yo no esté grabando, ustedes pueden ponerlo, o decírmelo, así como me, me dijo Fernanda, ¿sí? Sale y vale, es para ustedes, jóvenes, estas grabaciones que yo estoy haciendo, es para ustedes, ¿por qué? Porque a lo mejor no pudimos entrar, nos sentimos mal, como nos puede pasar, ¿sí? O no, tuve un compromiso, maestra, se me hizo tarde, entonces, es para ustedes la grabación, para que vean lo que vimos en clase, o para reforzarlo también. Sí, maestra, sí entré, pero tenía estas cositas, o estaba acá, o me estaba distrayendo, porque acuérdense, estamos en casa, y en casa tenemos varios distra, ¿cómo se dice? Distracciones, tenemos varias distracciones, ¿qué? A lo mejor algunos, como que pasa una mosca, ya me distraigo, porque cada quien somos diferentes, recuerden eso, cada quien somos diferentes. Pero bueno, vámonos a la tarjeta del macer, ahora sí, ya estamos grabando, bienvenidos a nuestra clase de 12 a 1 de costos generales, los mejores de mercadotecnia, somos los mejores, maestra, y vamos a seguir siendo los mejores. Ok, entonces le vamos a poner fecha, ya lo platicamos, y creo que hicimos el primero con ustedes, sí, o no, no me acuerdo, recuérdenme. Sí, solo el primero, el primero de marzo. El primero de marzo, entonces tenemos los saldos iniciales, tarjeta primero de marzo, primero de marzo le pusimos saldos iniciales, ¿estamos bien? Lo voy a hacer rápido, ya lo hicimos, saldos iniciales, y la empresa empezó con 130 sillas, sí, entrada, en salida, pues no va nada, va cero, y en existencia, pues me quedan esas 130 sillas, 130 sillas. Y el costo unitario, ¿se acuerdan que lo determinamos? Si tenemos ya en el cargo, que es el debe, que es lo mismo, tenemos 13 mil, y dice que tenemos 130 sillas, ¿qué operación voy a hacer ahí para sacar el costo unitario? Multiplicar, dividir, restar, sumar, sacar por ciento, sacar. Una división. Una división, eso, muy bien, una división, entonces le pongo un igual, y a los 13 mil pesos que traigo en el debe, lo divido entre las 130 unidades, y ya me da el costo unitario 100 pesos. Eso lo hicimos ayer, pero estamos recordando. Luego, siempre, los saldos iniciales siempre, pues, van en el debe, ¿sí? Porque es con lo que empezó la empresa, con lo que empezó en el periodo que inicia la empresa, ¿ok? Y siempre que compremos mercancía, también viene en el debe. Siempre que nos regrese mercancía el cliente, también va en el debe. ¿Cuándo va a ir en el haber? Cuando vendamos. Cuando vendamos mercancía, o nosotros le regresemos al proveedor, es cuando va a ir en el haber. ¿Sale? Acuérdense, esta tarjeta de la empresa es nada más del producto, de la mercancía que estoy vendiendo, se hace por productos, por productos. Si tenía tres productos, tengo que hacer tres tarjetas. Si tuviera cuatro, cuatro tarjetas. Pero en este caso nada más tenemos uno, maestra. Está fácil. ¿Ok? Entonces, aquí va en el debe, porque es el saldo inicial. Le pongo 100, el costo unitario lo multiplico por las 130 unidades. ¿Vale? Y ya me dieron los 13,000. ¿Qué es lo que tengo aquí? Se fijan en el asiento de apertura. Aquí están los 13,000 en el debe. ¿Ok? Y aquí en el saldo, pues, van a ser los 13,000, porque vamos iniciando. Empezó la empresa. Este es su saldo, con 13,000. Luego vámonos al segundo día, a la segunda operación, perdón. Vamos a ir viendo todas las operaciones que tenemos en el libro diario. Les platico, el día de mañana yo les voy a mandar un ejercicio donde ya va a venir tarjeta de almacén. Entonces, ahí sí vamos a estar trabajando a la par. Si en el primer, en el primer día, ¿verdad? Compramos mercancía, pues, vamos a registrar la tarjeta de almacén. Ahorita ya tenemos los saldos, ya tenemos, ya lo terminamos el ejercicio. Nada más estamos explicando la tarjeta de almacén, ¿sí? Pero nos estamos tomando de ejemplo ese, ese ejercicio de la ilusión. ¿Ok? Entonces, el día 2, ¿qué pasó el día 2? Dice que vendimos, venta de contado al señor Roberto Juárez. Estamos afectando al mercancía, estamos afectando el producto de la silla. Entonces, ¿qué fecha es? Primero de marzo. Me llevo la fecha, me voy a la tarjeta. Ahora sí, esto ya ustedes, hay que hacerlo. Primero de marzo. En el concepto, ¿qué le voy a poner? ¿Qué hicimos? En la, en el, en la operación número 2. Venta, muy bien, entonces le vamos a poner ventas. ¿Y qué va a ser? Entrada o salida. En las unidades. Salida. Salida. Vamos a ver cuántas. Entonces, entradas de cero y salidas. Vamos a ver cuánto fue lo que vendimos. Dice Kiki, ¿ventas? ¿Cuánto? ¿Cuánto vendimos? Ayúdenme. Cincuenta sillas. Cincuenta sillas. Me voy a la tarjeta y ya dijimos que en salidas voy a poner las cincuenta sillas. ¿Quién existencia? ¿Cuánto me va a quedar? Yo tenía ciento treinta sillas en el almacén, que es la existencia. De esas ciento treinta ya vendí cincuenta. Ochenta. Ok, vamos a hacer una resta. Muy bien. Entonces, le ponemos igual, pues también estamos aprendiendo el Excel. Entonces, a los ciento treinta que tenía en existencia o en el almacén, le voy a restar las cincuenta y me quedaron ochenta ya en la existencia. Perfecto. ¿Ok? Ahora sí, listos aquí. Vamos a determinar el costo unitario. Dice ahí, en la formulita que les puse ahí para sacar los costos promedios, ¿sí? Para el costo unitario es el saldo, el último saldo que yo tengo, lo divido entre la existencia. entre la última existencia, no en la actual, en la anterior existencia. Vamos a ponerle, le pongo un igual para hacer operaciones en el Excel. Los que lo están haciendo manual, pues dividen trece mil, que es el saldo. Los trece mil los vamos a dividir entre la existencia. La última, que son los ciento treinta. Ay, espérame, ¿qué dice? Igual a trece mil entre la existencia. Y ya me da cien. Lo voy a poner con negrillas, para que vean lo que estamos tomando. ¿Sí? O con amarillo también. ¿Hasta aquí dudas? ¿Cómo sacamos el costo unitario? No. Entonces, acuérdense, estamos con el método de costo promedio, el CP, el CP costo promedio. ¿Qué hacemos? Al saldo, el saldo, el último saldo que traemos, los trece mil, lo dividimos entre ciento treinta, ¿sí? Son los trece mil entre ciento treinta. Y este es mi costo unitario. Así es como se termina el costo unitario. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Ok, gracias. Gracias. Seguimos entonces. Ahora, ¿cómo fue venta? ¿Va a ir en el debe o en el haber? ¿En el haber? En el haber. Ya no lo tengo, ya salió. Entonces, pero maestra, ¿cuánto es lo que va a ir en el haber? Muy facilito. No se me acongojen, chicos, muy fácil. Lo cierre, el costo unitario, lo multiplico por las unidades, las salidas, lo que vendí. Costo unitario, lo multiplico por las salidas. Aquí le vamos a poner cómo determinamos el haber. El haber es igual, ¿sí? Al costo unitario por las unidades que tenemos en las salidas. Ahí van quedando sus anotaciones. ¿Estamos bien? Y luego ya, ya tenemos los cinco mil. El saldo, voy a terminar el nuevo saldo, a los trece mil. ¿Qué le voy a hacer? ¿Le voy a sumar esos cinco mil pesos que ya vendí la mercancía o se la voy a restar? Se la voy a sumar, ¿no? Porque es lo que nos pagamos. Se le suma. No, 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 se le resta porque es lo que se vendió, ¿no? Ajá. Estamos en la mercancía. Si fuera banco, es verdad, ahí sí la sumamos porque vendí y entró el dinero. Pero aquí es mercancía que está saliendo, ¿sí? Ya salió la mercancía. Ya, entonces yo quiero saber mi saldo. ¿Cuánto me queda en dinero de mercancía? Aquí en unidades, fíjense, fíjense bien. Vamos buscando la lógica. Aquí en unidades me queda, ¿qué? Me quedan ochenta, ochenta sillas. Ah, aquí se resta también ahí. Ajá, se resta. Y entonces aquí no quiero saber. En pesos, ¿cuánto me queda? Ok. Yo ya les vendí esos cinco mil pesos. A los trece mil le resto los cinco mil. Y me quedan ocho mil. Me va a restar. Exactamente, se le resta. ¿Estamos bien? Siempre cuando traigamos a ver, al saldo se le resta el a ver y ya me queda el nuevo saldo. ¿Hasta aquí el dudas? Ah, entonces el a ver va a ser resta y el debe es siempre sumar. Exactamente, así, facilito. Así como dijo Fernanda. Siempre que tengamos debe, se le va a sumar al saldo anterior y me va a dar el nuevo saldo. Siempre que traigamos a ver, se le va a restar al saldo anterior y ya me va a quedar el nuevo saldo. ¿Sí? El debe se suma y el a ver se resta. ¿Se acuerdan que nos vamos a aprender estas cosas y luego las vamos a ir comprendiendo poco a poquito? Y ahí vamos, ahí vamos. Seguimos con la siguiente operación que es el, las operaciones del número tres. Vámonos al libro diario otra vez, maestra. Libro diario. Vámonos al libro diario. Luego dice que el cinco de marzo, ya vamos en la operación tres, aquí estamos. Operación tres, el cinco de marzo compra de mercancía crédito. ¿Afecta la tarjeta de almacén? ¿Sí o no? ¿Afecta? Sí que no. Sí, exactamente. Nos llevamos la fecha cinco de marzo y aquí nos está diciendo hasta el concepto, cómene, compramos mercancía. Vámonos a la tarjeta. Cinco de marzo. Cinco de marzo. ¿Qué hizo la empresa la ilusión? Compró. Compró mercancía. Compras. Compras. Ya sabemos que es la mercancía, la única silla. ¿Y dónde lo voy a poner? En entradas. En entradas. ¿Cuánto compró? No vi cuánto compró. Vamos a poner cuánto compró. Aquí dicen. ¿Ya lo están viendo? ¿Cuánto compró? A 120 pesos se la dieron. Muy bien. Me llevo para acá. Entraron 60. Pues salidas no es nada de cero. ¿Y cuánto me quedó en existencia? Yo tenía 80. Yo tenía 80 y compré 60. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué operación voy a hacer ahí? Vamos a sumar. Vamos a sumar. Entonces le pongo un igual. 80 más la 60. Me quedan las 140 asistencias. ¿Ok? Mi costo unitario ya me lo dan porque me lo están. Cuando compro mercancía ya me dan el costo unitario. Ese es el que me voy a traer aquí a lo que me lo vende el proveedor. ¿Y a cuánto? 120. 120. Y listo. Ahora sí. Va en el debe o en el haber. Compré mercancía. Está entrando. Está aumentando. Va en el debe. Eso. Está aumentando. Va en el debe, joven. Entonces le pongo un igual. ¿Qué voy a hacer, maestra? Facilito. 120. Esas son mis frases de mi esposo. Facilito, dice él. Facilito. Ahora le hicimos la dieta de la alegría. 120 por. Ah, es sencillito, dice él. Sencillito. Entonces fácilmente es la mía. Ok. Entonces, ¿y ahí está? Multiplicamos, joven, el costo unitario por lo que entró en las unidades. No por los 140, ¿eh? No por los 140. Aclaro. Sí. Que nos quede bien claro. ¿Cómo saqué los 7,200? Otra vez. Le pongo un igual. Tomo el costo unitario que es a 120 y por las entradas. Por las entradas. ¿Por qué? Porque fue lo que compré de mercancía 60. No por la existencia. Entonces 120 por 60. Por 60 y nos dan los 7,200. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, ¿qué saldo me quedó? ¿Qué voy a hacer en el nuevo saldo? A los 8,000, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar. Se lo va a sumar. Se le va a sumar, chicos. Se le va a sumar. Más los 7,200. Ok. Entonces, fíjense, ya en saldo, en dinero tenemos 15,200. ¿Sí? Y en existencia tenemos 140 sillas. Sí, tenemos 140 sillas y en dinero son 15,200 pesos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Todo bien. Ok. Ya vamos a la siguiente operación. Ya vamos en el 4. Vamos en el registro 4. A ver, ¿qué pasó en el 4, maestra? ¿Sí? Venta de sillas a la empresa guadalupana. Venta de sillas. ¿Se va a afectar la tarjeta de almacén? Sí. Sí. Siempre que haya ventas, jóvenes. Es el producto. Entonces, ventas. Vamos a ver. Entonces, 10 de marzo. Ya me llevo el 10 de marzo. Y ventas, fíjense, ventas. Ok. Me voy a la tarjeta de almacén y le pongo aquí 10 de marzo. ¿Y qué estamos haciendo? Ahora. Ventas. Ahora ventas. ¿Cuántas iba a ser? Le pongo ventas. Ya sabemos que aquí ya son las sillas, que vendimos sillas. Venta de sillas. ¿Iba a ir en entrada o en salida, jóvenes? Salida. Salida. ¿Cuánto le vendimos? Ahí ya no miré. ¿Cuánto le vendimos? 80. 80 sillas. Perfecto. 80 sillas. Ok. ¿Y cuánto me va a quedar en existencia? Si yo tenía 140 y de esos 140 ya vendí 80. ¿Qué voy a hacer? Lo vamos a restar. Perfecto. Le pongo un igual y a los 140 le resto las 80. Las 80 sillas. Ya me quedaron 60. Ok. Ahora sí. ¿Cuál va a ser mi nuevo costo unitario? Ya no van a ser 120 ni 100. Sí. Vamos a determinarlo. Porque, pues, estamos con costo promedio. El último saldo, el último saldo lo divido entre la última existencia antes de esto. Vamos a hacerlo. Le pongo un igual. El último saldo a los 15.200 lo divido entre la existencia que tenía. Las 140. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les quedó? No lo voy a hacer hasta que. 108.57. A ver, 108.57. Muy bien. 108.57. ¿Qué hizo? Adelante. Pero en el otro, en el catálogo venía de que lo había vendido por 300 y cacho, decía algo así, creo. Ah, pero, ah, qué bueno que preguntas eso, Michelle. Pero eso es el precio de venta. Ah, ok. ¿Qué estamos determinando, Michelle? ¿Qué estamos determinando? El costo. El costo. Así es. El costo unitario. Sí. Acá es el precio de venta. Pero este es el costo unitario. Pero qué bueno. Felicidades, Michelle. Y gracias. Sí. Gracias. Así es. Pero aquel, acuérdense, siempre que vendemos, registramos dos operaciones. Al precio de venta, a lo que lo vendí y el costo unitario. Y yo ya se los daba. De hecho, ahorita vamos a llegar a lo que tenemos ahí en el costo unitario. Entonces, lo que estamos determinando es el costo unitario para tener la ganancia que vamos a tener de esos productos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Ya tenemos el costo unitario por cada silla. 108.57. ¿Dónde lo voy a poner? ¿En el debe o en el haber? Ya el total. De las 80 sillas que vendí a 108.57 cada una. ¿En el haber? En el haber. ¿Y qué voy a hacer, maestra? Ah, pues ya tengo vendí. ¿Cuántas unidades vendí? 8.57. La multiplico por el costo unitario. 108 y listo. Espérame, es que le puse aquí. Y listo. 8.685.71. Eso es lo que yo vendí. Ventas. Al costo unitario. Sí, al costo unitario. Porque la venta, pues, sale más porque fue por 350 cada silla. Y aquí mi costo es de 108. O sea, que sí le gané bien, jóvenes. ¿Sí? Sí le gané bien. Y por último, el saldo. El saldo. ¿Cómo determina el saldo aquí? Le va a restar a 15.000. A 15.200, gracias. Le resto los 8.685. Y ya me quedan 6.514. Pero vamos a comprobar estos 8.000. Y también esos 7.200 que no lo comprobamos. Vámonos al 5 de marzo. Me voy a regresar al 5 de marzo. Aquí está. Mercancía, 60 por 120. Aquí están los 7.200. ¿Sí? Lo mismo que tenemos aquí en la tarjeta de almacén. ¿Se fijan? Aquí están los 7.200. Ahora vámonos al 10 de marzo. En el 10 de marzo vendimos. Acuérdense, hacemos una al cliente. Aquí está. 80 sillas a 350. Fíjate, son 28.000. Pero este es el precio de venta, Michelle. Y aquí está el costo de ventas que yo se los di. Aquí están 8.600. Pero ahorita ya aprendimos a determinarlo. Aquí ya aprendimos a determinarlo. Aquí está 8.685. ¿Qué hicimos? El costo unitario que ya también aprendimos a determinarlo. Lo multiplicamos por las 80 unidades que le vendimos a la guadalupana. Y son los 8.685. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Seguimos. Entonces ya vamos con el número 5. El registro número 5. En el registro número 5, que fue del 15 de marzo. Vamos a ver qué dice. Compramos, compra de mercancía al contado. Fíjense. Compra de mercancía al contado. Compramos mercancía al contado. Entonces, ¿afecta tarjeta de almacén? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces vámonos. 15 de marzo y fue una compra. Ya de ahí mismo nos está dando el ejercicio. Pero ahora fue 15 de marzo. ¿Y qué hicimos? Una compra. Gracias. Una compra. Una compras. Compras. Entonces, si compramos, ¿es una entrada o una salida? Entrada. Entrada. Es una entrada. ¿Y cuántas compramos? No me di cuenta. Compramos 10 sillas. ¿Ya se fijaron? 10 sillas a 140. Ok. Entonces, este es el dato que me voy a llevar estos datos. Entonces, me voy a la tarjeta y entraron 10 sillas. En salidas, pues, no, nada, cero. ¿Cuánto me va a quedar en existencia? Si yo ya traía 60. ¿Se la sumo o se la resto? Se la suma. Así es. La existencia la sumo. A las 60 le sumo las 10. Ya me quedaron 70. El costo unitario es el que nos dio el proveedor. ¿Qué fue a 140, jóvenes? A 140. Ok. ¿Cómo es una compra? ¿Va en el debe o en el haber? Está entrando mercancía en el debe. Y van a hacer, pues, multiplicar las 10 sillas por los 140. O viceversa, ¿verdad? El costo unitario, 140 por 10. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Y no sabíamos eso, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Muy bien. Y como está en el debe, jóvenes, ¿a dónde me lo voy a llevar? ¿Lo voy a sumar o lo voy a prestar al saldo? ¿Se va a sumar? Se va a sumar. Exactamente. La sumamos. Y listo. Ahí llevamos el saldo. Ok. ¿Dudas? ¿En el 15 de marzo? No. Me perdí en el costo unitario. ¿Dónde salió los 140, maestra? Ah, ya no los da. El proveedor no los vendió a 140. De ahí no los traemos. Ok. Cuando compramos, no lo determinamos. Ya no los damos a lo que nos vendieron. A lo que nos vendieron para nosotros es el costo unitario. ¿Sí? Siempre cuando compremos el costo unitario no lo vamos a determinar. Ya no los van a dar. Ah, ok. O sea, cuando les compre el costo unitario ya está. Ya está. Exactamente. ¿Cuándo es cuando vamos a determinar el costo unitario? Cuando vendemos nada más. Cuando vendemos. ¿Sí? Cuando vendemos es cuando vamos a determinar el costo unitario. Y cuando compramos ya no nos da ahí 10 sillas a 140. Es ese. 140 es tu costo unitario. Lo que te lo vendió tu proveedor. Muy bien. Vámonos ahora con el número 6. Ya casi terminamos, chicos. 7 y 8 y ya casi terminamos. Vamos con el 6. Dice que el cliente nos regresó mercancía. Mercancía. ¿Va a afectar tarjeta de almacén? Sí, sí, sí. Vámonos entonces. Fecha 21 de marzo. ¿Qué es la primavera? 21 de marzo. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué pasó el 21 de marzo? Devolución. Evolución del cliente. ¿Qué es? Devolución. Gracias. Devolución del cliente. Perfecto. ¿Y qué va a hacer? Entrada o salida. Está llegando otra vez. Entrada. ¿Cuántas sillas nos regresó el cliente? Vamos a ver cuánto nos regresó el cliente. Nos regresó 10 sillas. Perfecto. Ok. 10 sillas vuelven a entrar. No cero en salidas. Y ahora sí. Tengo una existencia 70. Como entró, se suman, ¿verdad? Siempre que haya entradas, se suman. Y si hay que hay salidas, ya le entendieron la mecánica. Espero. Sí. Entonces, a los 70 le sumamos las 10 y ya me quedaron las 80 en existencia. Ahora, fíjense bien aquí lo que va a pasar. El costo unitario, como no fue venta ni fue compra, fue una devolución. Tenemos que buscar quién fue el que, qué cliente fue el que me regresó esto para tomar el costo unitario que le aplicamos a ese cliente o a esa fecha de la venta. Entonces, vamos a ver quién fue. Dice que aquí el cliente nos regresó mercancía, regreso a devolución de mercancía, fue la de, creo que esta fue la de la guadalupana. La guadalupana fue la que me regresó. De esas 80 sillas que yo le vendí, fue la guadalupana. Entonces, vamos a ver qué fecha fue. El día 10 de marzo. Vamos a irnos al 10 de marcho, de macho. Vamos a la venta. Ok. Bueno, ya ya lo estamos viendo. Eso se trata, jóvenes, ¿sí? Eso se trata. El sabor de la vida. Ok. 10 de marzo. Aquí lo tengo. Vamos a poner con amarillo para que lo veamos mejor. Y aquí está. Entonces, me voy a tomar estos 108. Ese va a ser mi costo unitario. 108.57. Porque de estos 80, son los que me regresaron 10, jóvenes. De esas 80 que le vendí y me regresaron 10. Porque a lo mejor no fue el color, no le gustó, etc. Y a lo mejor al mismo también se las regresaron. Muy bien. Entonces, va en el debe o en el haber. La cantidad. En el debe. En el debe. Y le voy a poner igual. Multiplico las 10 que me volvieron a regresar, las multiplico por las, por el costo unitario, por los 108. Y ahí está, 1.085. Se lo voy a sumar al saldo, se lo voy a restar. Se lo va a restar. Se lo va a restar. ¿Por qué se lo voy a restar? Va a sumar porque sigue siendo suma. Se lo va a sumar porque está volviendo a entrar, ¿qué no? Mercancía. Exactamente. Se le suma porque está en el debe. Y porque también, ahí está la lógica también, como está entrando mercancía otra vez. Siempre que entra mercancía, pues va a aumentar tu volumen. Tanto en cantidad, si picaron, tanto en existencia, aumentó, como en dinero también va a aumentar. Por eso les pongo el signo de pesos. Estos en existencia son unidades. 80 sillas. Aumentó de 70, aumentó 80 sillas. Y acá también va a aumentar el dinero. Traía 7 mil, pues va a aumentar ahora. Entonces se lo voy a dar. ¿Sumar o restar? Sumar. Sumar. Se lo suma. Ya me quedan los 9 mil. Aquí termina. Para que veas si está correcto. Estos 9 mil me tienen que dar igual. Váyanse a la tarjeta de almacén o esquemas de mayor de mercancías. Este saldo es el que tenemos que tener ahí. Pues si son fríos, es que le caen los bolsillos. ¿Sí? Vámonos, vámonos. ¿Ya lo encontraron? Vamos, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Mercancía, aquí está. Sí, no, creo que sí hay. ¿Ya lo vieron? Y ahí está la tarjeta de almacén. 9 mil. Por ejemplo, chicos, si hay una empresa o el ejercicio que les ponga mañana, a lo mejor vamos a tener 2 productos, 3 productos. Tenemos que hacer una tarjeta para cada producto. ¿Estamos bien? Una tarjeta para cada producto. Entonces, podemos hacer una cuenta T para cada producto. Pero al finalizar, tenemos que sacar el saldo de la mercancía en general. Porque en la balanza nos vamos a llevar una sola cuenta, pues mercancía o almacén, todo el total que yo tengo en almacén. ¿Pero qué hacemos? Pues sumamos todos los saldos de cada una de las tarjetas y nos tiene que dar estos 9 mil. En dado caso que tuviéramos varios productos. ¿Sí? Tal vale. Pero ahorita en este caso tenemos un solo producto más. Así que no nos preocupemos. ¿Hasta aquí dudas? No, profesor. ¿Ok? Nos falta ver el de últimas entradas, primeras salidas y primeras entradas, últimas salidas. Lo vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? Ya nos quedan 5 minutos. Quiero nada más platicarles en estos 5 minutos, 5, 6, 7 minutos que nos quedan, el ejercicio que tienen de nunca te rindas. ¿Sí? ¿Sí lo hicieron o no lo han hecho? El de nunca te rindas. Nunca se rindan. Este, el de nunca se rindan. Sí, no, maestra. Yo apenas lo estoy haciendo, maestra. Yo no sé, pero no sé, como que tengo dudas todavía. Ah, bueno. Entonces, nos vamos a llevar esto. Vamos a hacer... ¿Se dio la balanza? ¿Se dio la balanza, Julia? No, no me dio. Ah, bueno. Ok. Entonces, yo también con ustedes. Sí, lo estoy terminando porque ayer fue un día así súper de mucho trabajo. No lo alcancé a terminar, la verdad. Así. Entonces, lo vamos a poner todavía para mañana que sea para entregar. Pero yo quiero que ustedes lo hagan hoy. ¿Sí? Hoy. O como Julia dice, maestra, la balanza. Ya mañana, Julia va a checar, ah, la balanza, no me puedo por eso. Aquí está la maestra. Pero todos juntos lo vamos a analizar. O sea, pero quiero que lo hagan. Así como dice Paula, lo estoy haciendo, la maestra Dulce también lo está haciendo, Mimi también lo está haciendo. Cada uno de ustedes, o a lo mejor Juliet o Alejandra ya lo terminó, ya lo terminó de este, eh, Michelle. O a lo mejor ya lo terminó de este, algunos otros compañeros. Se me fueron los nombres, ¿eh? Aquí los tenía y se me fueron. Pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. El día de mañana ya lo vamos a tener terminado. ¿Sí? O si nos cuadró, o con toda confianza, maestra, ¿sabe qué? Traté de hacerlo. Pero aquí, la verdad, ya me quedé atorada. No lo entendí. Lo puedo volver a explicar. Y lo volvemos a explicar. Porque se trata de que ustedes lo aprendan, ¿sí? Que les quede claro. Porque son sus cimientos, este libro diario, este libro mayor, ¿sí? Y la balanza de comprobación. ¿Ok? Entonces, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo les había puesto que era para ahora para entregar, pero no pasa nada. Lo vamos a poner para el día de mañana. Pero lo importante es que lo hagan. ¿Sí? Y que no se me estresen porque, ay, es por ahorita a las 7 de la noche. No. Ya vamos a tener, háganlo ahora todo el día. A lo mejor en la mañana lo pueden hacer porque nuestra clase es hasta las 12. Entonces, tienen a lo mejor la mañana para hacerlo. Pero háganlo. Ustedes siéntense y háganlo. Es igual que el de la ilusión, pobre, es igualito. Hasta más fácil porque le quité la devolución. No les puse devolución. Entonces, siéntense, háganlo. Ah, mira, esto salió de aquí, de por acá. Y háganlo ustedes. Y ya mañana yo le voy a decir, Paulina, te toca el asiento de apertura. Ángel, te toca la operación número 2. Dulce, te toca la operación número 3. Michelle, burronla, te toca la, hay así. Y cada quien va a ir haciendo uno. ¿Sí? O me lo va a decir, me lo va a mostrar. Ah, maestra, así, 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 así lo hice. Sale y dale. O libro mayor. A ver, Mariana, ¿cuánto te dio el saldo de bancos? ¿Cuánto te dio el saldo? Pero yo quiero que lo traigan hecho, por favor. Lo pueden hacer en, maestra, es que yo no tengo computadora. No se preocupen. Lo pueden hacer manual. Dicen por ahí, hace más el que quiere que el que tiene. Si habéis escuchado eso, hace más el que quiere que el que tiene. ¿Sí? Maestra sabe que yo no tengo computadora. Pero lo podemos hacer manual. Lo podemos hacer manual. Ahí están las clases, ¿verdad? Yo les mandé los formatos. Si tienen celular, ahí busquen en el formato del celular. Pásenlo, háganlo en el cuaderno. Ahí. Le toman foto y ese me lo suben. ¿Sí? Ese lo suben. Entonces, lo podemos hacer. No los vamos a detener porque no tengo computadora. O se me descompuso, maestra, nada más hago el celular. Ah, pues con el celular. No pasa nada. Lo importante es que ustedes aprendan. ¿Sí? Y con lo que tengamos podemos salir adelante. Y los que tienen Excel, pues con mayor razón, jóvenes. Con mayor razón. Lo pueden hacer para que lo practiquen. Puede ser. Entre más lo practiquen, más fácil se le hace. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer, maestra? A lo mejor todavía no me queda claro. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya les mandé el formato de ahí en Excel. Entonces, nada más ustedes lo van a ir llenando. La fecha, de acuerdo a lo que diga su ejercicio. Dice ahí, el nunca te rindas. El día primero de abril del 2020, inicia sus operaciones con el siguiente asiento de apertura. Entonces, este lo van a poner tal, así igual como viene. Ya se los puse. Caja, 8,000 en el debe. Bancos, 22,000 en el debe. Almacén, 13,500 en el debe. ¿Y cuántos se compraron? 15 camastros. ¿Sí? 15 camastros. ¿Son canastros o camastros? A lo mejor me quiero, pero 15 camastros. ¿Sí? ¿Son las sillas de esas? ¿Sí las conocen? Los camastros. Sí. ¿Sí? ¿Dónde los usan? Sí, como las sillas de playa. Esas son, esas son. Ya los hemos usado a lo mejor en algunas veces cuando vamos a la playa, o cuando vamos a alguna alberca, o cuando vamos a un hotel, ahí están esos camastros. Ok. Con 15. Equipo de transporte, 300. Y el total en el haber, que es el capital social. Ya hicimos. Asiento de apertura. Eso es lo que van a ir a hacer. Aquí está. Asiento de apertura, póliza de diario número 1, caja, bancos, almacén, 15 camastros, equipo de transporte, capital social. Asiento de apertura. Ya hicimos el primero. Se puede ir haciendo primero la mejor. Julia dijo, yo maestra, primero pasé todo el libro diario, todo el libro diario, y luego ya me fui a hacer el libro mayor, que son las cuentas TED, o a lo mejor se fueron haciendo el libro diario, el primera operación, y se fueron a hacer el libro diario, el libro mayor, perdón. Como quieran. Lo importante es que lo hagamos. ¿Sí? Y aquí empieza ya. Aquí está caja, aquí está el 8 mil, el 1. Bancos, 22 mil, el número 1. ¿Sí? Como le digo, me falta todavía. Yo nada más así lo estoy haciendo, pero me falta. ¿Ok? Entonces, y ya nos vamos al número 2. Leemos el ejercicio número 2. Dice que el primero vendimos. ¿Se fijan? Es igual que el otro. Aquí también vendimos, y vendimos al contado. Nada más que son diferentes las cantidades. Y vendimos 5 sillas por cantidad de 1.800, cada una masiva. Acuérdense, ¿qué porcentaje es del IVA? ¿Qué porcentaje es del IVA? El 16%. El 16%. Entonces, llévenselo, háganlo con los que ya lo hicieron, pues, felicidades, felicidades, ¿sí? A mí me cuadró, me dio esa cantidad, pero ya mañana la chequeamos. El total del, ya con el ajuste del IVA, 473,967. Porque hay que hacer un ajuste, o no les, no me acuerdo, sí les pedí ajuste de IVA. Sí les pedí ajuste de IVA, sí ajuste de IVA. Háganlo, jóvenes, háganlo, por favor, y ya mañana lo platicamos. Salí, vale. Entonces, que tengan buena tarde. Igualmente, profe. ¿Están pasando muy bien? ¿Algún comentario? ¿Aquí es mi aportación? Chicos, detengo grabación. Oh! ¡Súbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!